Jorge Luis Feijó, alcalde del Cantón Paltas, quien durante la inauguración del medio Maxivisión dijo Únicamente en el marco de la honestidad, porque ser honesto no implica solamente demostrarlo, sino cumplir. No es corrupción embolsicarse los dineros de la obra pública, de la cosa pública, no. Hoy es denunciado por una presunta discriminación a tres concejales de su cabildo, a quienes califica como atrasapueblos. Aunque a nosotros los tres concejales no nos permite, específicamente hablando de tres concejales, no nos permite las sesiones de carácter presencial. Sí se reúne su equipo de trabajo, dos concejales, me refiero en el municipio de Paltas, pero solo los tres concejales tenemos que estar de forma virtual. Entonces son situaciones que estratégicamente, entre comillas, las está realizando, pero lamentablemente vemos que a nosotros nos está poniendo una pared para poder contribuir con estas sesiones de consejo cantonal. Muchas veces el alcalde, por su voz, por su boca, nos ha insultado, nos ha llamado atrasapueblos, nos ha mencionado algunos calificativos de migrantes. Pero los hechos discriminatorios no terminan ahí. El miércoles 21 de septiembre, durante una sesión virtual del Consejo, reunión que era exclusivamente para los concejales Jennifer López, Jorge Naranjo y Ronald Freire, El alcalde Paltense realizó un gesto violento al mover su puño, mientras el Edil Freire intervenía en uno de los puntos del orden del día. En todo caso, señor alcalde, con el debido respeto, como le menciono, bueno, creo que esa mofa de quererme agredir es por un tema virtual, si fuera presencial creo que no se atrevía el alcalde. Desde ahí di mi punto de vista y lamentablemente, pues, creo que con una falta total de respeto al Consejo Cantonal, no a Ronald Freire, sino al Consejo Cantonal, a la ciudadanía paltense, el alcalde hizo un ademán de más, un gesto de irrespeto, que bueno, ahora lo hizo como gesto, de ahí en la mayoría de las reuniones insulta a los concejales. A mí por repetidas ocasiones me ha desmerecido totalmente, trata de menospreciar mi condición de mujer, sobre todo más ahora que he tenido una acción de protección favorable para poder ser reintegrada a mi dignidad como vicealcaldesa del Cantón Paltas. Esperamos que autoridades provinciales, esperamos que lleguen autoridades nacionales y puedan observar qué tipo de personas tenemos al frente de la municipalidad y cómo actúan cuando quieren callar a que la ciudadanía pueda saber cuáles son los trasfondos que hay. A decir de Freire, concejal afectado, las irregularidades en la gestión del burgo maestre van más allá de malos comportamientos, pues también impide la transparencia de la información pública y entorpece la fiscalización de los ediles, puesto que intenta cobrar por entregar la documentación. Nos está cobrando ahorita 720 dólares por acceso a la información pública, es decir, cuando nosotros hacemos el trabajo de fiscalización, nosotros lo que nos solicitamos, en este caso al alcalde, es que nos remita, digamos, proyecto de adoquinado de tal ciudadela, proyecto incluso del agua potable, etcétera, etcétera, de cualquier proyecto. Necesitamos la información para nosotros poder verificar si está acorde a la implementación del proyecto. El día de hoy estuvimos con los compañeros concejales, interponiendo una demanda en contra del alcalde por el tema de falta de acceso a la transparencia y acceso a la información pública, que es una ley nacional y, en este caso, la sorpresa, que ellos se basan en una ordenanza, donde menciona que, por ejemplo, si un usuario muy corriente solicita la certificación, qué sé yo, de un documento municipal, por supuesto que tiene un cobro por el tema de la ordenanza al usuario, en este caso, pero recordemos que nosotros no somos un usuario, somos los fiscalizadores del Cantón Paltas. ¡Gracias!